La organización de Antorcha Campesina está molesta porque ellos tenían un jardín de niños y ahora lo tiene la población. Y bueno, es un tema ahí entre ellos para ver a quién le asiste la posesión. El tema tiene que ver con cuestiones fundamentales como la educación pública y para ello nosotros, en aras de proteger a los niños, que es el interés superior del menor que debe de prevalecer por encima de cualquier otro interés, entonces platicamos con la directora del preescolar federal y está en condiciones de recibir a los niños y que no se queden sin estudiar, que eso es lo más importante. Tengo entendido que son alrededor de 12 niños y que ellos son los que van a estudiar ahí. Me comentan, no he corroborado esta información, pero que son solamente dos niños de San Diego, Acapulco, los demás son de colonias aledañas, y que bueno, pues es importante destacar que en esta reunión lo que se planteó es que acudan a las instancias adecuadas en virtud de que es un tema de educación y el ayuntamiento no lo tiene en sus manos, es un tema de la Secretaría de Educación Pública, como todos lo saben, y que bueno, si el tema tiene que ver con claves o con asignaciones de plaza, todo eso, porque eso yo lo desconozco, no está en mi cancha, pero que pues nosotros vamos a pedir también la intervención de la Secretaría de Educación Pública del Estado para que pueda dirimir esta controversia. El predio es propiedad del ayuntamiento, eso es cierto, sin embargo, bueno, nosotros hemos sido muy respetuosos, ahí es un tema más entre, se están, digamos, peleando la posesión entre particulares. Vamos a llamarlo ahorita para poder platicar con él. Vamos a solicitar la intervención de la Secretaría de Educación Pública toda vez que se trata de un tema, pues, netamente de su competencia, destacando que el interés superior de los menores está salvaguardado. A nosotros lo que nos interesa es que todos estemos en tranquilidad y en paz. Gracias.